Todos los habitantes de Norteamérica esperaban con impaciencia la oportunidad única de presenciar el eclipse solar más largo de 2024. Y sin duda, no quedaron decepcionados. Espectadores de México, Estados Unidos y Canadá se pusieron sus gafas de eclipse y disfrutaron al máximo de este fenómeno celeste. Pero si no pudiste ver el eclipse, aquí te mostramos la belleza de esta maravilla celestial. Bienvenido a Ciencia 100, es hora de explorar. El gran eclipse solar americano tuvo lugar el 8 de abril, lunes, y dejó a todo el mundo boquiabierto en Norteamérica. De hecho, lunes significa día de la luna, y así fue durante el eclipse. El eclipse solar total comenzó su fenomenal recorrido en el estado de Texas hacia las 2.27 de la tarde, hora del este. Después recorrió parte de 15 estados, en entre ellos Endiana, Ojao y Men, antes de alcanzar su punto culminante en Canadá, sobre las cataratas del Niágara, a las 3.35 de la tarde, hora de la costa este. Se calcula que 31 millones de personas que viven en la trayectoria del eclipse solar tuvieron una oportunidad única de observar esta maravilla celeste. Y no solo los habitantes de la Tierra, incluso los astronautas quedaron estupefactos ante lo que presenciaron desde el espacio durante el eclipse total. Los astronautas de la NASA a bordo de la Estación Espacial Internacional vieron cómo la sombra de la luna cubría la Tierra. El eclipse solar total comenzó sobre el océano Pacífico, y el primer lugar de Norteamérica que experimentó la oscuridad total fue la costa del Pacífico Mexicano, hacia las 11.07 de la mañana, hora diurna del Pacífico. Desde allí se dirigió a Texas, atravesando más de una docena de estados antes de que el eclipse entrara en Canadá, en el sur de Ontario. El eclipse salió de Norteamérica continental hacia las 17.16, hora diurna de Terranova, Canadá. Otras partes de Norteamérica y Centroamérica también experimentaron al menos un eclipse solar parcial. El próximo eclipse solar total tendrá lugar el 12 de agosto de 2026. Será visible en Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña zona de Portugal, mientras que un eclipse parcial será visible en Europa, África y Norteamérica. ¿Cómo fue para ti el gran eclipse de sol? Deja tus comentarios a continuación. Y no olvides suscribirte a Ciencia 100 para conocer las últimas revelaciones sobre la exploración espacial. Pulsa el icono de la campana para estar al día, y sigamos explorando juntos.